Estoy intrigado con esa gente, estoy loco porque me inviten a ir. No, no, no va a matar bien esto, no va a matar bien. Me la chateo, me pongo peor que el micha. Si tú no vas a apoyar la causa cero, no es de Cuba, cero, no es cubano ni nada que te importa. Señores, les voy a hablar del tema Destino Tor. Es importante el tema Destino Tor y esta vez no me voy a centrar en la parte de Flor de Cuba. También aquí el enano le va a responder a Destino Tor y por supuesto va a barrer el piso con él. Eso yo no lo he visto porque lo va a pasar en breve y no veo el futuro, pero estoy convencido de que va a ser así, no me queda ni la menor duda. El hecho es que el señor Destino Tor sigue impulsando artistas como Sistinay, Leñiel. Ahora tiene un ring nuevo con Leñiel, que si esto, que si lo otro, que si su festival. Su festival está lleno de artistas comunistas. Oye, me sorprende un montón si el Chacab va ahí. Ay, el Chacab va ahí a reunirse y a cantar con todos esos comunistas. ¿Cómo estará la milanesa? Ay, Dios mío, ay, si deja que yo saque lo que tengo nuevo de milanesa. Ay, Dios mío, estoy loco porque acabo de hacer un directo y sabe el bárbaro y el de esto y el del otro. Para sacarlo todo ya de una. Bueno, pues ya lo último es que también con El Niño y la Verdad está cantando o haciendo un videoclip. O ya hizo un videoclip el Chacab. Y todo esto está impulsado. Fíjate, yo estoy en el perfil de Instagram de Destino Tor. ¿Qué pasa? Que a raíz de todo el descaro que tiene este personaje y la burla que tiene con la comunidad cubana, el enano estuvo hablando con Vargas, estuvo hablando con él. A ver, déjame ver si el enano lo vio. Ah, ya, perfecto, ya lo vio. Estuvo hablando con Vargas y bueno, estuvieron hablando acerca del descaro de Destino Tor. Y Destino Tor, ¿cómo responde a esto? Con una publicación, con un fragmento de ellos, dice, se medicaron. Mira tú, el enano, artista contestatario, rapero, una persona consecuente que hizo en Cuba, alzó la voz en Cuba y sigue alzando la voz desde Noruega o Suecia. No sé, anda por un país frío de eso, que hay un frío de eso del carajo. Y dice, se medicaron, pagaron la renta este mes. Por supuesto, Destino Tor siempre va a remeter contra la parte de la libertad, contra la parte de la verdad, contra los artistas originales, los de verdad cubanos. Y va a lavarle la cara a todos los comunistas. Entonces, coge este fragmento y se burla de ellos. Se medicaron, ya pagaron la renta. Mira tú, la manera de responder a esto. Todos los destinos, todos los destinos. Destino, seré, destino como los destinos mo, destino como los flores de veo. Bueno, entonces, nuestro paisano caribeño haitiano destino. Él se pone bravo, olean haitianos. ¿Por qué se pone bravo? ¿Tú sabes por qué se pone? Eso es un ejemplo de que él no sabe ni siquiera parte de su historia. Bueno, muchos de nosotros no lo sabemos. Hacer Haití tiene tremenda... Los haitianos en su comienzo se pusieron. Hermano, eso es lo que te estoy... En su comienzo se pusieron. ¿Pero tú crees? Pero, mi hermano, ¿tú crees que Destino Thor conoce su propia historia? Hazme el favor. Haití fue el primer país, el primer país de ser libre de toda América. Estoy diciendo que el intestino tiene que hacer algo, tiene que hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees? Entonces, bueno, esta es la manera de burlarse del señor Destino Thor, un lavador de cara. Y ahora vamos a tener al enano aquí, un lavador de cara de los más descarados. Miren ustedes, esto da vergüenza. Fíjate que no lleva a un artista contestatario. Bienvenido a un acero pensante, brother. Gracias por entrar. Lo aprecio muchísimo, brother. Bendiciones para ti también. Disculpa que te desofoque, brother. Estuve pelea, eso. Tú sabes que tengo el deporte y eso. Te vi, te vi. Fue más de pelea. Estás matado, ¿no? Hola, mi hermano. A ver, oye, aquí, brother. Súper contento con tenerte acá. Vamos directo al tema de Destino, porque tú estabas hablando con Vargas, tú estabas hablando acerca de la lavada de cara de este señor de los artistas. Y la manera en la que él te responde es si pagaste la renta. O sea. Sí, no, no. Pero yo le contesté, obviamente. Entré ahí, le contesté. Me contestó para atrás. Y él me invitó a su programa y todo. Le dije, estoy en Noruega, no estoy en Miami. Me dijo, en la semana que viene mi programa, que esto es demócrata. De aquí, no sé qué. De acá le he dicho, no, soy republicano. Ay, Dios mío. Qué clase de personaje. Ve acá, ve acá, Nano. Y realmente, ¿qué tú crees del personaje de Destino Talk? ¿Cómo tú lo ves? Tú siendo un artista contestatario. Mi bro, yo lo que veo es que él está haciendo contenido con el tema Cuba. Que eso me parece muy bien. Que tú seas, donde seas, Haití, Dominicana, Francia, donde sea que tú quieras hacer contenido con el tema Cuba. Y más si tú tienes muchos seguidores. Pero lo que yo estoy viendo es que el contenido que tú estás haciendo es desvirtuando todo el mensaje que hay que hacerlo. Estás dando al revés. Estás llevando a la gente equivocada a que dé el mensaje equivocado. Y entonces son muchos seguidores que están viendo eso. Eso a mí me preocupa, mi bro. Claro. Ve acá, tú lo consideras similar a mí. Yo creo que él le lava la cara. O sea, deja un mensaje bastante ambiguo con respecto a la libertad de Cuba. Y también le lava la cara a una pila de descarados, brother. Ahí en mí, lo que lleva es pura lacra, brother. En Taiga, en Micha. O sea, constantemente nos está atacando a nosotros. No sé si tú lo sabes. A nosotros nos ataca a todos. Todos los que hablamos en contra de la dictadura nos ataca casualmente. Exacto, exacto. Y yo, en verdad, quisiera que me invitara ahí para que me haga todas las preguntas tontas esas que le hace a esa gente. Que me las haga a mí para entonces responderle, mi bro. Porque esa muchacha que fue ahí, es una mujer. Yo no, yo tengo que tener tanto como algo. Como algo, o sea, la flor de peo. No, ella flor de peo. Tengo que tener tanto como algo de ella porque al final es una mujer, me entiende. Pero yo estoy atacando un mensaje, no a la mensajera. Claro. Y esa jefa hasta el otro día le estaba lajando la cara a toda esa gente ahí. Oye, este país, el mejor país, venga, pues vamos a ver el mejor país. Ahí están presos la gente, los chamacos, los niños, las mujeres, mi hermano. Y entonces, de momento, le dan una visa de cinco años para los Estados Unidos. En serio, me quedo vacío. Digo, esto qué cosa es. La gente está en compinchado, mi hermano. Los demócratas con La Habana. Están en compinchado. Y llama mucho la atención que la mujer vaya directo a Destino Tor. O sea, es directo. Direct TV para Destino Tor. O sea, es una locura, hermano. Es una locura. Directo. Yo no sé, me atrevería a decir que él está trabajando para nadie ni nada porque yo no tengo la evidencia. Lo que sí está haciendo el trabajo, lo está haciendo. Claro, está respondiendo una agenda. Exactamente. En directo está haciendo el trabajo esa gente. Totalmente. Y eso está mal. Y entonces, al final, todas las entrevistas, todos los entrevistadores, esos que llevan ahí, los llevan a Otavola. A virarle la tortilla a Otavola. Que yo, vuelvo y te repito, da igual que se fagan entre ellos. Pero lo que yo no entiendo es por qué filtran los temas, bro. Cuando en Cuba hay una dictadura y están presos la gente, están presos los niños. Que Otavola no es el que vive el cubano. El cubano está dividido hoy en 59, mi hermano. Así mismo. Y entonces, ah, yo estoy intrigado con esa gente. Estoy loco porque me inviten a ir, aunque sea, por viaja esta, satélite. Para que me hagan, piensa que me va a chatear a mí, a mí no me va a chatear a la CNN. Ese tipo es un payaso, bro. Ese tipo es un payaso. A mí si no me va, ¿tú me entiendes? Pero uno se tenga que poner en serio. Hay una cosa, hay una cosa que a mí me llama la atención. Porque él dice, no, pero es que los artistas no tienen que ser políticos, la gente. Aunque él pregunta de cuestiones, él hace preguntas políticas. Porque cuando tú hablas, o tú tratas de meterle mierda a Otavola, tú estás hablando de política. Porque es una persona que oficialmente es político, ha corrido como político. Pero además que todo su contenido prácticamente se basa en denunciar a la dictadura. Y a los testaferros, y a los cómplices, y su historia es de farándula también, pero siempre vinculada con la dictadura. O sea que al final, hablas de política para un lado, pero no quieres que se hable de política para otro lado. Entonces hay una hipocresía bastante, pero bastante seria ahí en este personaje. Pero mi bro, yo tampoco soy político, tú no eres político, aquí nadie es político. Hacer es, nosotros somos cubanos, que tenemos una dictadura y tenemos que levantar la hoja, porque es lo que nos toca. Es lo que nos toca, así nadie, así todo el mundo nos critica. Porque yo pongo, y tú sabes, el mismo cubano le tiene más odio a uno que a las mismas canelas. El pueblo cubano le tiene más odio a Otahola, a mí y a ti, y a los que se expresan, que al mismo oídas Canel, mi hermano. Venganlo tú, esos son los mensajes que dejan, entonces, bueno, algunos no, la mayoría, tú sabes. Ahora mismo en el video de todo ese, que hice que tuviera los comentarios de la gente, así. La flor de Beo, esa escribió también. Ah, coño, tengo que verlo, bro. No lees pauta esa gente, entonces yo a ti que yo quiero pauta, niña, que no hay que darle pauta a ti, que estás arreglando el veneno socialista comunista ese que traes tú de Cuba. A ti es la que no hay que darte pauta. Por supuesto. Y ahí está la plataforma para darle la pauta a todo el mundo, bro. Es una cosa impresionante. Con lo que hizo el Micha, el Micha, lo de la gritería el otro día que formó, que es un impresentable como persona. Fíjate, ya no te voy a hablar ni de discusión impresentable como persona. Tremenda guapería, tremendo aguaje con una mujer. Ahí porque sabe que nadie le va a hacer nada, porque eso es un programa serio, no sé, porque hay una historia. Y al otro día va a destino a lavarle la cara a un Micha, hermano. O sea, es que no se cae a una. No, no, él está raro, serio. A mí no me sirve esa taja, bro, porque si tú no vas a apoyar la causa a cero, no lees Cuba a cero. No es cubano ni nada que te importe. Está bien que tú... Si tú vas a apoyar la causa, bienvenido, hermano, es para ahí que tú seas. Pero si tú lo que vas a estar es jorobando las tajas, no vas a hacer eso. Y tú tienes derecho a hacerlo, hermano. Estamos en libertad. Claro. Pero yo tengo el derecho a salir y decirte cuatro cosas. A mí qué me importa, bro. Los cuatro, cinco, diez, veinte seguidores que tengo yo, me lo aplauden a cero. No, no, aparte que esto no es una cuestión de seguidores, esto es una cuestión de... Esto es una cuestión de mensaje, bro. Aparte, mira, también hay que ver, porque yo lo estaba hablando el otro día con un amigo, y hay que ver también la calidad de seguidores. A destino lo ven una pieza pingo, bro. Si nada más que hay que ver los que lo defienden, nada más, para que tú veas gente que no sabe ni escribir. Pero más allá de que no se puede escribir, gente que no tiene nada en la cabeza, bro. Y a nosotros nos ven veinte personas, pero nos ven veinte personas que tienen una idea, bro, que tienen un sentimiento y que están del lado justo. Más nada que eso, es más que suficiente. Exactamente, que tú nunca vas a ver a ninguno de mis seguidores, lejándole a la gran micha, lejándole a la gran al otro, sí. Porque está mal, bro, lo que está mal, está mal. Como me dijo uno el otro día, no, porque los hombres no hablan tanto. No, los hombres, los que no se pueden callar, lo que hay que decir. Así mismo lo es. ¿No entiendes? Los hombres los que no pueden estar callados como coporacha, metidos atrás en una puerta y el mundo caéndose. Eso sí no es de hombres, ¿eh? Claro. De hombres, hay que expresarse, mi hermano. Por supuesto. Hay que expresarse. Aparte, te expresas con uno, guapería con Carlos Otero y pendeja con Canel. Y lamiéndole las nalgas al ministro de Cultura en Cuba para que te deje dar cuatro conciertos. No sé, que no es dipecresiva, bro. Ahí sí que aguanta el paquete. Ya. De madre, sí. Ahí sí te daño de madre. Qué fuerte, bro. Entonces, ¿tú aceptarías una invitación a Destino Tola así vía online? Por supuesto. Por supuesto. Con todo el respeto al mundo, porque yo no soy un fuerte respeto. Ahora no me achatee. No me achatee que me pongo bloqueo que el Micha. Fíjame, tampoco me puedo intentar humillar ni formarme. No, que si el vino, el vino lo puedo hacer tú no. Dale, dale. Para que no me haga. No, no, es que no me duele. No, no, nada más te advierto. Nada más te advierto. Si soy respetuoso y con todo, ¿tú me entiendes? Con todo el respeto al mundo. Pero si nada más intentas, yo veo que tú intentas humillarme, se te va a virar la tortilla ahí. Y te va a salir el tiro por la culata. Pues yo se lo voy a escribir. Le voy a escribir que te invite. Que te invite online. No sé, me escribió. Sí. Me escribió lo que pensaría esto en Miami. Ya, bueno, vamos a ver en qué termina eso. Te recomiendo que en caso de que hacerte ir a donde está él, le exijas que lo ponga todo. O sea, que no corte. Que no corte ningún pedazo. Porque acuérdate que él no hace las cosas en directo, como aquí que las estamos haciendo en directo. Él las hace grabadas y después las sube. Capaz que corte. Pero de todas maneras que esta palabra tiene ese cosoto, aunque me diga, no, Silo, no lo voy a poner tuyo. Pero repica todo y ya. Ya, ya, pero bueno. Pero igual sería bueno que lo dejes claro de que quieres que se ponga todo. Todo lo que se diga. Sí, sí, claro, claro. Como tiene, como debe ser. Pues nada, hermano, brother. Si tienes algo más que decir, tanto el tema de destino como el tema de los artistas, pues nada, siéntete libre de ello. No, no, mi hermano. Lo que, o sea, la comunidad cubana da asco, mi hermano. Lo que estaba hablando con Borbarito el otro día. Damos asco a hacer eso. Somos pocos. Somos los menos que tenemos, que tenemos, que tenemos la mente clara, mi hermano, con todo lo que está pasando. Entonces tú entras en todos los canales de YouTube por ahí y tú pones un comentario, oye, pa' la calle, te caen arriba, oye, ven tú pa' acá, ¿me entiendes? Entonces yo creo que los seguidores, tú quieres saber quién es un influencer, entran a sus seguidores. Y viceversa. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Claro. Y de verdad que la mayoría de los canales de Sobripa andan a verlo, mi hermano. Sí, sí. Andan a la verra. Y entonces hay que salir las pasos, ¿eh? Yo sé, como se lo diga a este, no siquiera no ve mi nombre ni nada, que yo si no quiero pa' otra parte los seguidores, tío, a mí no me interesan pa' nada. Yo tengo, a mí me siguen en YouTube, me siguen 10.000 y tengo bloqueado a 15. ¿Me explico? A mí no, a mí sí no me sirve ningún seguidor. A mí los seguidores míos, que los que son ya, bro. ¿Sabes cuánta gente en Instagram me escribe? Oye, me gusta tu canal, pero papi, no, quiero más seguidores, no. No, que esto no es bots, nina, que no me interesa, bro. Déjame a mí así, yo estoy bien. A mí no me importa, si yo bloqueo a la gente así. A mí es que lo veo un poco extraño, le digo, no, chico, no te quiero a ti aquí. Claro, lógico. Y, bro, que más juega real, tú sabes, yo a cada rato doy mi punto de vista con respecto a los artistas y para mí todos son unos tarecos y todos son unos descarados y para mí son una vergüenza cubana, serio. Y me avergüenzan de que esa gente compartan tierra de patria conmigo, ¿sí? Ah, sí, a mí también, la verdad. Me avergüenza, sí. Y yo me expreso, bro, en primer lugar, por mí, ¿tú me entiendes? Porque es el deber de uno y es el espíritu, la tranquilidad espiritual de uno y aparte es el deber como cubano. Y además por las personas que están presas en Cuba, porque la verdad que hoy, yo digo, somos un... Damos lástima, ¿me entiendes? Damos asco. Pero hay otros cubanos que son los menos, que no se merecen que uno se cae la boca, ¿me entiendes? Ni que se olvide, ni que se olvide, yo vivo en Noruega, ¿sí? Así mismo. Yo vivo en Noruega, mi hermano, tengo tres hijos aquí, lo tienen todo aquí, y lo que necesitan, lo que necesitan, destino, tengo casa propia, ¿sí? No, papá, yo no, yo tengo casa propia, mi hermano, gracias a Dios, humilde, pero propia. Así mismo, qué bueno, serio. Y no vino de YouTube, así que no. Oye, si viene de YouTube, perfecto también, pero yo me voy a comprar una con YouTube, ¿sabes? Así que... Exacto, eso es lo otro que yo digo, pero no es el caso, yo digo el tatuaje, mi hermano, o sea, que tus seguidores, ninguno se dirá todos conmigo, ni una pauta, ni me importa, lo que me voy a ganar es una pila de enemigos, porque yo sé cómo piensan, no se guiaran todos los canales, eso, pero me gusta tener enemigos, este tipo de enemigos, me encanta. A mí también, me encanta, pues uno es el canal. Disfruto. Así mismo. Qué madre, pues nada, nada, no sé, mi hermano, un placer que entre, brother, cuando tú quieras, sin cráneo, cuando vas a sacar un tema, porque yo estoy en muchas cosas, brother, y a mí se me despista todo, tú escríbeme, brother, escríbeme en WhatsApp, porque el Instagram ese... Yo sé, mi brother, yo puedo contar contigo, pero tú sabes, tú vas a hacer tu programa muy tarde, a ser, aquí ahora mismo, tú sabes, son las dos y pico. Coño, en nadie sigue, tú estás en Noruega también. Pues en Noruega, sí. Hoy es sábado, y más o menos ahí voy a estar, pero ya tú sabes, estoy cansado, estoy roto, voy saliendo aquí, posiblemente, te sigo escuchando ahí, y me rompo a mí de camino. Ya, está bien, pues nada, quédate escuchando ahí. Oye, Enano, un placer, brother, un placer que entres al canal, te lo aprecio muchísimo. mi hermano, por tus seguidores, son tan que, por eso te digo, tú quieres saber quién es una influencia, entra aquí en el centro, revisa los seguidores, los comentarios, los seguidores, y mete un comentario, y ve cuáles son las respuestas, ahí tú vas a saber quién es el influencer. Gracias, mi hermano, te lo aprecio muchísimo. Oye, le daré muchas bendiciones. Dale igual, mi hermano. Dale, Patria Biblia y Libertad, chao, chao. Dale, seguro que sí. Chao. Chao.